El estudiaba piano, creo que barbato, con barbato, que vivía en la pensión de él. Entonces él hizo un nocturno que me dedicó a mí, y entonces llega acá para actuar en Buenos Aires, Rubinstein, y me dice, ¿qué te parece, Edita, le llevo esto a Rubinstein? Dice, sí, lléváselo. Se fue, un mediodía. Y volvió y vino a casa. Y me dice, ¿vos sabés qué? Me atendió Rubinstein con una servilleta al cuello, estaba comiendo. ¿Qué tipo de macanudo me hizo pasar? Me dice, ¿qué lo trae por acá? Y yo escribo así, lo miró, y dice, tiene condiciones, un momentito. Entonces llamó a Juan José Castro, Rubinstein. Juan José Castro no daba clases, entonces le recomendó a Alberto Ginastera. Y Alberto Ginastera lo tomó. Aftor era un gran estudioso. Y lo ponía muy, muy nervioso el hecho que gente que tuviera condiciones no estudiara. Eso lo volvía loco. Y, bueno, empecé a estudiar las primeras clases, así, donde él tenía que escribir su música. Ya estábamos casados, ¿eh? Entonces me decía, ¿vos qué dibujás bien? Escribime la partitura, copiando. Y hasta que yo le dije, yo te lo hago. Pero la gente se va a tener que acostumbrar a tu tipo de letra. La gente va a tener que leer tu música tal como la escribiste. Pero costó, ¿eh? La gente va a tener que leer tu música tal como la escribiste. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!